Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Hoy viernes 21 de septiembre decimos adiós al verano, hola al otoño, pero vamos a seguir con el mismo propósito, que es llevarles el trabajo a casa. El trabajo y todo lo que tiene que ver con la actualidad laboral. Y sobre todo y fundamentalmente, ¿saben cuáles son las condiciones para cobrarlo? Sí, señor, con más de 280 ofertas de empleo y con muchos consejos para ayudarles a encontrarlo. Así que comenzamos ya. Seguro que muchos ya lo saben, pero nuestra obligación es recordarlo. Desde el 15 de julio, el subsidio por desempleo para mayores de 52 años ha pasado a ser para mayores de 55. Pero ojo, porque no es el único retoque, porque desde esa fecha, la Seguridad Social cotizará menos por las personas que cubren este subsidio de cara a su pensión de jubilación. Cambia en absoluto son la duración y la cuantía de la ayuda. 426 euros al mes hasta cumplir la edad de jubilación. ¿Y los requisitos para poder cobrarlos? Estar inscritos como demandantes de empleo durante un mes y no haber rechazado ni ofertas ni cursos, salvo causa justificada. Tercero. Cuarto, haber cotizado por desempleo un mínimo de seis años y cumplir todos los requisitos, salvo la edad, claro, para acceder a la pensión de jubilación. Y quinto, estar en situaciones de verdadera necesidad. Por último, también lo pueden solicitar emigrantes retornados o liberados de prisión, siempre que no tengan derecho a paro. Bueno, pues en líneas generales, cumpliendo estos requisitos, se accede al subsidio para mayores de 55 años. Pero mucho mejor si no tienen que cumplir ninguno, ¿verdad? Porque encuentran trabajo esta misma mañana. Así que ya empezamos con nuestras ofertas del día. Antes había mayoría de inmigrantes con y sin preparación académica. Ahora hay profesionales españoles, en muchos casos con un nivel de estudios medio o superior. Hoy vamos a hacer una radiografía de un sector que está sirviendo de refugio a muchos trabajadores. Y a seguir muy pendientes de nuestras ofertas de empleo, que a lo mejor hay suerte y tenemos justo lo que están buscando. La Comunidad de Madrid necesita auxiliares de enfermería y fisioterapeutas, las universidades de Córdoba y Extremadura auxiliares administrativos y la isla de La Palma peones de limpieza viaria. ¿El requisito a cumplir? Pues aprobar las siguientes convocatorias de empleo público. Pues todas estas becas y convocatorias, más otras que les hemos presentado otros días, siguen estando en vigor y están en nuestra página web, en www.rtv.es.barraquitrabajo. Pueden consultarlas también a nuestros teleoperadores en el 900-900-500. Teléfono gratuito, por cierto. Pero si ya no están para libros y lo que buscan es un puesto de trabajo directo, muy atentos que llegan las últimas oportunidades de empleo, del día y de la semana. Es importantísimo conocer nuestros derechos y deberes como trabajadores, un asunto sobre el que muchas veces a todos nos surgen dudas. Si ese es su caso, pues no se preocupen, porque pueden contar con nosotros y con los asesores del Servicio Público de Empleo Estatal. Fernando Mahán está ya preparado para contestar sus preguntas. Fernando, eres el último colaborador en incorporarte al programa, así que bienvenido. Muchísimas gracias. ¿Comenzamos ya? Sí. Pues vamos a dar paso. Como autónomo, eso se computaría para llegar a poder solicitar otro subsidio que requiere más cotización. Vale. Eso está. Pues cuando quieras, Fernando. Buenos días, Araceli. No llega al mínimo establecido por la norma para poder acceder a lo que es el de los trabajadores autónomos que no cotizan a desempleo. Por tanto, lo que es el acceso a prestación, a prestación por desempleo, el autónomo tiene que cotizar a enfermedad profesional y a la denominada contingencia de cese de actividad. Si no cotiza esa contingencia, luego cuando cese la actividad no podrá acceder a la prestación. ¿Y hay un mínimo de cotización y de permanencia en el régimen de autónomos? Exactamente. Para poder acceder a la prestación por cese de actividad, tienes que estar un mínimo de 12 meses continuos, anteriores al cese, cotizando por esa contingencia para poder acceder a la prestación. ¿Y al tener más de 45 años no estaría especialmente protegida y podría entrar en alguno de los planes? A ver, con más de 45 años... No, pero debería haber un periodo de espera, ¿no? Hasta volver a solicitarlo. El programa RAID... Otro año sin cobrarlo se puede volver a solicitar. Exactamente. A ver si en el tema autónomos tienes más suerte, pero ya sabes que dentro de 12 meses es que te das de alta y vas cotizando, no vas a poder cobrar una prestación, por desempleo, por así decirlo. Exactamente, por cese de actividad. Por cese de actividad, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo vamos a intentar con mucha fuerza. Pues a intentarlo y desde aquí te deseamos toda la fuerza y toda la suerte del mundo, de verdad. Venga, muchas gracias por consultar. Nos vamos a pasar a la consulta que nos hace Susana. Nos ha escrito un e-mail desde Barcelona. Nos cuenta que tiene 31 años y que lleva cotizando unos 15 en el régimen general. En octubre del año pasado se despidió voluntariamente y no pudo acceder a la prestación por desempleo, naturalmente. Ahora tiene un contrato indefinido y ha generado el periodo suficiente para una prestación por desempleo. Trabaja ocho horas semanales y no sabe si podría acceder a ella. A ver, si tiene el periodo suficiente que establece la norma para acceder a la prestación contributiva, que son 360 días. Porque tiene un contrato indefinido de ocho horas. O sea, es un contrato indefinido a tiempo completo. Entonces no puede compatibilizarlo nunca con la percepción de prestación, porque está a tiempo completo. Si fuese un contrato a tiempo parcial, podría compatibilizarlo. Pero en este caso... La consulta que nos hace María del Carmen desde Almagro, en Ciudad Real, nos dice que es mayor de 45 años, que ha percibido prestación por desempleo durante 16 meses y seis de subsidio por agotamiento de prestación. Y que, como no tiene familiares a cargo, nos pregunta si podría acceder al plan PREPARA o alguna otra ayuda. Bueno, en cuanto al acceso al plan PREPARA, nos encontramos también otra modificación legislativa. Bueno, modificación no. Digamos que PROA, es decir, ha aumentado la cuantía a 450 euros en el caso de que tengas tres o más hijos a cargo. Pero, en segundo lugar, también han restringido su acceso estableciendo como requisito indispensable tener responsabilidades familiares para poder cobrarlo. Por tanto, si no tiene responsabilidades familiares, al plan PREPARA no podrá acceder, porque va a ser denegado por no tener responsabilidades familiares. Pero en su situación, al ser mayor de 45 años y llevar inscrito, como demanda, cobrar una prestación durante un periodo máximo de 11 meses, con años... 400... La renta... A pesar de las vacaciones, no son los empleadas formas. Así que nos vemos en un próximo programa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Las 10 menos 5, hasta aquí el último programa de la semana. Un programa en el que les hemos ofrecido 281 oportunidades de empleo para toda clase de profesionales. Y de las... O llamando a nuestro teléfono de información gratuito, que es el 900-900-500. Ya no se escapa, Pepa. Bueno, pues como tiene que ser. Y no se olviden de nosotros, porque el lunes aquí estamos de vuelta con otro montón de ofertas libres para ustedes. El lunes, como siempre, aquí habrá trabajo hasta entonces. Que pasen un buen fin de semana. Hasta luego. Como siempre. Los handletivos del equipo deisations en fervor. Almost. Seguid datos. Vamos. ¡Gracias!